Hola, bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez y hoy les traigo un video acerca de la anatomía de las vías respiratorias específicamente hablaremos de la anatomía de la tráquea básicamente en el video abordaremos primero las generalidades de la tráquea luego hablaremos de sus dos porciones, una porción que está en el cuello que es la cervical y una porción que está dentro del tórax que es la porción torácica luego hablaremos de sus relaciones anatómicas más importantes y por último su irrigación, su drenaje venoso y su inervación no se despeguen del video te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video entonces no olviden suscribirse en el canal, aquí en la esquina inferior derecha denle click el es más importante para que así me ayuden a crecer y poder seguir subiendo más contenido al canal entonces básicamente la tráquea es una estructura única, es una estructura media se encuentra en todo lo que es la línea medio del cuerpo y es únicamente del aparato respiratorio anatómicamente vista es una visión lateral va desde el borde inferior de este cartílago que ven aquí que es el cartílago cricoides hasta la bifurcación en bronquios principales, ese borde inferior del cartílago cricoides corresponde a la vértebra C6 mientras que su bifurcación es controvertida, algunos autores dicen que es de C como lo dice el Garnet Gray pero algunos otros autores dicen que es de 4 y otros dicen que es incluso de 5 o de 7 esto básicamente varía de acuerdo si estamos hablando de una persona vivo, de un cadáver porque cuando la persona es cadavérica se relaja el diafragma y con su relajación empuja todas las estructuras del tórax como el corazón y los pulmones hacia arriba y eso puede hacer que en algunos cadáveres veamos la tráquea a un nivel más superior pero para efectos de este vídeo tomaremos a la tráquea como una estructura que va desde C6 hasta la sexta vértebra toráxica es decir T6 o D6, de largo aproximadamente 9 a 15 centímetros bien es sabido que al igual que la laringe la tráquea suele ser un poco más larga en los hombres y un poco más corta en las mujeres vista es una visión anterior, aquí vemos que va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta lo que es la bifurcación en bronquios principales, ella está envuelta por una estructura que deriva de la aponeurosis cervical profunda esta estructura es la hoja o aponeurosis o fascia incluso llamada pretraqueal ahora, ella es una estructura cartilaginosa, es una estructura que posee un esqueleto cartilaginosa de manera que está hecha de una serie de anillos cartilaginosos, es lo que le da su estructura entonces como pueden ver arriba comunica lo que es la laringe, recuerden siempre que la tráquea es continuación de la laringe y hacia abajo se continúa con la bifurcación de los bronquios principales entonces como le vengo diciendo está hecho por una serie de anillos cartilaginosos a pesar de que son denominados anillos, en sí no son anillos sino que son unas estructuras incompletas tienen una forma de C, son aproximadamente de 15 a 20 y se comienzan a enumerar desde superior hasta inferior siendo este el primer anillo de la tráquea, este el segundo, tercer y cuarto anillo de la tráquea la tráquea tiene que tener a juro un esqueleto cartilaginoso porque a diferencia del esófago que está posterior como lo vamos a ver ahorita la tráquea lleva algo muy importante que es aire de manera que ella no puede colapsar, ella no puede cerrar su luz con algún objeto extraño que la esté comprimiendo por fuera porque simplemente la persona moriría al instante cosa que así no importa si pasa en el esófago porque simplemente el esófago es un tubo muscular que si se ocluye, si se cierra no va a causar grandes estragos en la persona porque no es un órgano en sí tan vital como lo es la tráquea entonces esta tráquea tiene dos grandes porciones que las estudiaremos a continuación por separado una primera porción que es la que viene después de la laringe que es la porción cervical o del cuello y por último la porción intratorácica o torácica esas van a ser las dos grandes porciones que tiene la tráquea vamos a comenzar primero con la porción cervical de la tráquea esta porción cervical de la tráquea va desde el borde inferior del cartílago cricoide hasta que ella penetra la primera costilla es decir en la abertura torácica superior va a tener un ligamento que lo va a unir al cartílago cricoide que uniría entonces el primer cartílago tráqueal el primer anillo tráqueal con el cartílago cricoide ese sería entonces el ligamento crico-tráqueal ahora entre los anillos cartilaginosos de la tráquea también hay una serie de ligamentos que lo unen que vamos a denominar cada uno de ellos como ligamentos anulares porque básicamente le dan la vuelta en forma de anillo a lo que es la tráquea ahora cuáles van a ser las relaciones de esta porción cervical de la tráquea bueno las relaciones las dividí en relaciones anteriores y relaciones posteriores hay unas que son una relación más bien lateral que se las voy a ir diciendo como relación anterior lo más superficial que nosotros vamos a ver aquí van a ser estos dos músculos infra y oideos vean que hacia medial tenemos por delante de la tráquea lo que es el músculo externo tiroideo que es este y tendríamos a este que sería el músculo externo cleido y oideos es decir dos músculos infra y oideos también vamos a ver que anterior a la tráquea se encuentra esta vena que es la vena tiroidea inferior que es una vena que drena la glándula tiroides además de eso tenemos una parte de la glándula tiroides como relación anterior eso es el ismo de la glándula tiroides de hecho cuando ustedes leen la teoría de ese ismo de la glándula tiroides le dice que él tapa el segundo, tercer y cuarto anillo de la tráquea específicamente además de encontrar este ismo de la glándula tiroides nos vamos más hacia abajo y encontramos esta estructura que está muy poco desarrollada en el adulto pero que en el niño es muy grande este es el timo el timo es una estructura más bien intratorácica pero tiene una prolongación cervical entonces esta imagen se la traje a colación es una imagen del nether que en la cual se ve lo que es la relación anterior que tiene el timo con respecto a la tráquea ahora hay una estructura que no la van a encontrar en los atlas porque es una estructura que no es frecuente que es la arteria tiroidea media esa arteria tiroidea media cuando existe deriva casi siempre del tronco arterial brachiocefálico y se dirige hacia la parte anterior de la tráquea para poder alcanzar a lo que es el cartílago tiroides esas serían las relaciones más bien anterior vamos a hablar de las relaciones posteriores dentro de ellas las más importantes muchachos es la relación que tiene con el esófago el esófago se encuentra siempre posterior a la tráquea ahora bien vamos a ver también que a nivel anterior encontramos a lo que es el tronco venoso perdón tronco arterial brachiocefálico y lo que es la arteria carótida primitiva izquierda vemos aquí que la vena brachiocefálica izquierda tapa tanto a lo que es la porción o la cara anterior de la tráquea como a lo que es la arteria brachiocefálica y la carótida primitiva del lado izquierdo otra relación anterior importante que vamos a encontrar que sería una relación como anterolateral van a ser básicamente estos nerviositos que están aquí que ya lo vamos a ver ahorita más profundamente que son los nervios lariños recurrentes ellos están posterolateral a la tráquea de hecho están tan relacionados con ella que la inervan y otra estructura importante que se relaciona con la tráquea más bien en sus caras laterales son los lóbulos anatómicos de la glándula tiroide entonces recuerden que el ismo la relación anterior pero los lóbulos anatómicos son relaciones más bien laterales vean aquí este sería la tráquea posterior el esófago y fíjense en el nervio lariños recurrente como está tan relacionada con su cara posterior lateral que incluso inerva lo que es a la tráquea vean aquí entonces aquí vemos un corte sagital vemos la tráquea vemos su relación anterior con el ismo su relación lateral con los lóbulos posterior vemos a los músculos del cuello los profundos del cuello vemos al esófago y vemos estos dos nerviositos que están aquí que son los nervios lariños recurrentes ahora terminamos entonces con la porción cervical vamos ahora a la porción torácica del esófago el esófago cuando tú lo ves desde adentro es decir que ves la luz tráqueal cuando ocurre la bifurcación de la tráquea en bronquios principales hay una estructura interna que se levanta esa estructura es la carina así como ustedes lo ven aquí muchos autores también lo llaman espolón tráqueal ese espolón tráqueal o carina lo que me indica es que ahí se está bifurcando la tráquea y ocurre porque el último anillo o cartílago tráqueal hace una prolongación hacia adentro entonces recuerden que la carina nada más la vamos a ver adentro de la luz tráqueal pero no la vamos a ver por fuera de hecho es una estructura de guía cuando se realiza una broncofibroscopia para yo guiarme y saber que ahí ya se acabó la tráquea y allí comienza el nivel de los bronquios principales ahora cuáles van a ser las relaciones de esa tráquea intratorácica anteriormente como les dije va a tener también altimo además de eso va a tener una estrecha relación con lo que es la aorta específicamente primero con el callado de la aorta que está anterior y luego el callado de la aorta se hace lateral vamos a ver la vena brachiocefálica izquierda que les dije que era una relación anterior del cuello pero como esta vena está en larga también en relación anterior a nivel torácico igualmente va a pasar con la arteria carotida primitiva que como es tan larga, la de la izquierda en relación anterior tanto de la porción cervical como de la porción torácica y posteriormente siempre vas a tener el esófago el esófago es la relación posterior más próxima que tiene la tráquea algo muy importante que no les comenté un principio de la tráquea es que la tráquea si bien es una estructura central ella a medida que desciende se dirige hacia el lado derecho cosa contraria hace el esófago los invito a que hayan medido el esófago que el esófago más bien se viene hacia el lado izquierdo entonces la tráquea nunca se le olviden que se desvía hacia el lado derecho por eso es que cuando ella da los bronquios principales el bronquio principal izquierdo es mucho más largo que el derecho porque le cuesta más llegar al pulmón izquierdo porque la tráquea en sí ya se desvió hacia el lado derecho en esta imagen se las traigo para que vean la estrecha relación que tiene la tráquea con lo que es el esófago están firmemente adheridos incluso por este tejido conectivo y aquí les muestro también como los anillos tráqueales son incompletos en la parte posterior no existen anillos tráqueales ahora para terminar como está irrigada la tráquea principalmente está irrigado por las arterias tiroideas aquí vemos la tiroidea superior rama de la carotida externa y aquí vemos a la arteria tiroidea inferior rama del tronco arterial brachiocefálico que a su vez es rama de la arteria subclavia además de eso también está ayudada en lo que irrigación respecta por las arterias bronquiales izquierdas y la arteria bronquial derecha que no se ve en esta imagen así como también por las arterias mamarias o torácicas internas que en este corte no lo vamos a ver de manera que esa entonces sería la irrigación de la tráquea el drenaje venoso igualmente drenado por estas venas que vemos aquí que son las venas tiroideas inferiores así como también en su drenaje venoso ayudan lo que son las venas bronquiales tanto la del lado derecho como la vena bronquial del lado izquierdo con respecto a la inervación como es un órgano digamos autónomo tiene inervación del sistema nervioso autónomo la inervación parasimpática viene dada por estos tronquitos que ven aquí que son los nervios vagos que forman los troncos vagales eso va a dar la principal inervación parasimpática recuerden también que el nervio vago origina en el nervio del laríngeo recurrente y este laríngeo recurrente ayuda a inervarme sensitiva y parasimpáticamente a lo que es la tráquea la inervación simpática que va a ser la que se va a encargar de dilatar en parte de esa tráquea va a estar dada por estos troncos simpáticos este canal simpático origina unos filetes nerviosos que ayudan a enervar simpáticamente a lo que es la tráquea entonces este ha sido todo el video no olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí dale like al video y los invito a que vean mi video de laringe a que vean mis videos de bronquios principales los de pulmón y los de esófago para que terminen de entender bien como es la disposición anatómica de la tráquea muchísimas gracias por ver el video